Buenos días, queridos niños y niñas de sexta de básica. El día de hoy trabajaremos en nuestro cuadernito, justamente reforzando un poquito sobre los gobiernos y el bien común. Vamos a recordar un poco, por favor, de lo que hablábamos en la clase anterior. Levante la manito, por favor. Ustedes realizaron incluso un organizador. Quisiera que recordemos solamente las cosas más puntuales. Voy a dar la palabra cinco niños nada más. Cinco niños o niñas. Levante la manito, levante la manito. ¿Quién quiere ser el primero? A ver, Ema. El territorio se clasifica en provincias, cantones y parroquias. Maravilloso. Matías Benalcázar. Ya, profesor. La geografía es un lugar como la historia y valores de la sociedad. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien más? Taimi. Ecuador es una república unitaria y descentralizada. Bien, Melanie. Que cada provincia, cantón y parroquia tienen un gobierno. Perfecto, muy bien. Y el último participante, ¿quién será? Chan, 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 chan. Kerli Castillo. Las provincias, el cantón, gobiernos autónomos de central. Tienen prefecto elegido por votación popular. Bien, muy bien, excelente, mi vida. Bien. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuadernito, por favor. Voy a dar la palabra solamente a los dos. Victoria y Joaquín, a los dos últimos. Listo, Vicky. Ya, profesor. El gobierno municipal también está, el gobierno autónomo y el descentralizado. Bien, muy bien, Joaquín. Que hay 24 provincias y 221 cantones y 1,949, 1,499 cantones, parroquias. Muy bien, Joaquín, excelente. A ver, voy a ir retirando de la sala a Matías Soto y a Camila Díaz, que no prende cámaras. Si usted va a permanecer con la cámara apagada, en todo caso no ingrese, chicos. Yo no le pongo asistencia a los que están con cámara apagada. Listo, trabajamos de nuestro cuadernito, por favor. Matías Soto, por favor. Prenda cámaras. Listo, en nuestro cuadernito vamos a trabajar unos conceptos sumamente puntuales. Así que, ponga el cuadernito en forma vertical, normal. No vamos a hacer, en este momento no vamos a realizar nada que implique más espacio. Listo. Permítame ver. Pero fue en forma de libretita. No, no, no. Vamos, ubicamos la fecha del día de hoy. Quito. 28 de septiembre del 2021. Muy bien. Bueno, en la fecha del día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a poner también como título gobiernos y bien común. Gobierno. Profe, ¿normal? Bien común. Sí, sí, sí. El cuadernito. Pero que se te escucha abajo. El cuaderno vertical, chicos. Listo. Nosotros vamos a reforzar un poquito lo que habíamos tratado de un tema tan extenso, ¿sí? Quisiera que lo redujéramos al máximo, ¿ya? Bien, vamos a ver. ¿Alguien conoce qué autoridad ejerce aquí en la provincia de Pichincha? ¿Alguien sabe de pronto quién gobierna la provincia de Pichincha? Lazo. 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 Pero la provincia, nada más, mi vida. Lazo es de todo el país. El alcalde. El perfecto. El prefecto. El prefecto. Muchas gracias, mi querida. El prefecto. El prefecto. Perfecto. Déjenme ver un minutito que están ingresando dos compañeritos. No sé qué pasó que están ingresando tan tarde. Vamos. Entonces, iniciamos aquí. Matías Soto, como no prende la cámara, tampoco está en clase, no responde y tampoco solicita que se le dé. La perfecta es Paola Abón. Gracias, mi vida. Mire, qué belleza. Súper veloces ustedes para la información. Súper bien. Bien, vamos a continuar. Vamos a escribir un concepto súper sencillito, ¿ya? ¿Sí? Como usted sabe, los gobiernos son parte de la forma, de la, perdón, un ratito que están ingresando atrasados los compañeritos. Mire cómo interrumpe el trabajo. Vamos. Los gobiernos son parte de una forma, bueno, de la forma como se organiza nuestro país. Sí, una forma estatal de organización, ¿ya? El gobierno es una forma estatal de organización. ¿Qué quiere decir? Profesor, me colgó. ¿No es cierto? Se está colgando. Se está colgando. A ver, chicos, gracias. Gracias, chicos, gracias. Es que está activando micrófonos. En todo caso, usted va a ir copiando, por favor, ¿ya? Si no me escucha, va a ir copiando, ¿ya? Listo. Los gobiernos son ámbitos de representación y autoridad sobre un territorio. Eso ya a nosotros nos quedó muy claro, ¿verdad? Los gobiernos son ámbitos de representación. Y autoridad sobre un territorio. Vamos a ver si está ya Matías Soto con la cámara. Matías Soto, tenga la bondad. Usted está ingresando ocho y treinta porque no está con la cámara ni conectado. Va a ser la última vez que yo le permito el ingreso de esta forma, Matías. Tenga la bondad de estar puntual. Gracias. Le veo, por favor, si está ya... ¿Cuál Matías, profe? Matías Soto, dijo. Jan Carlos, si está por aquí. Aquí. Jan Carlos, ayúdeme, por favor. Ubique un poquito más debajo la cámara. Quisiera ver que esté trabajando en su cuadernito. Jan Carlos, ayúdeme bajando la cámara. O muéstrame su cuadernito, cómo va avanzando, por favor. Profe. Dígame. Usted mandó a Educai un trabajo que decía trabajo semanal. ¿En eso qué tenemos que hacer? Subir las actividades que se están realizando en este momento. Jan Carlos. Profe, ¿hacen que mandarle lo del día de la bandera y esto? Sí. Jan Carlos. Profe, ya en el día de la bandera teníamos que dibujar las banderas, ¿no es cierto? Sí. No las banderas. Usted tenía que hacer un trabajo en grupo, chicos. Conversaba acerca del día de la bandera y realizaba un dibujo. Así, profe. Un dibujo acerca del día de la bandera. Así es. Así como yo hice. No, mi amor, ahorita no le puedo ver. Listo, vamos a poner algunas de las funciones del gobierno provincial. Sí. Algunas funciones del gobierno provincial. Ya. A ver, vamos a ver. Permítame un segundito que no recibo respuesta de Jan Carlos. Jan Carlos. Jan. Conteste, Jan Carlos, por favor. Jan Carlos. Jan Carlos, tenga la bondad. Estamos trabajando en este momento en el cuaderno. Quiero ver tu cuaderno. No le escucho bien, Jan Carlos. Parece que se le está entrecortando. Sí. 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 Listo. Vamos a detallar algunas de las funciones. Jan Carlos. Jan Carlos. Usted está con otras aplicaciones en la pantalla. Tenga la bondad de coger su cuadernito y copiar. Está súper cortita esta actividad. Pero si usted no trabaja de nada, sirve hacerle cortita o larga. Vamos. Una de las funciones es acerca del desarrollo sostenible. Este rato fue por el cuaderno. La seguridad ciudadana. Voy a tratar de poner lo más cortito posible, chicos. Lo más cortito. Porque Jan Carlos tiene que igualarse. Pero Jan Carlos está realizando otra actividad. Todavía no tiene el cuaderno. Tiene que establecer los grupos de atención prioritaria. Me podría ayudar de pronto. ¿Alguien conoce a quienes corresponden estos grupos de atención prioritaria? Levante la manito digital, por favor. Si alguien conoce. Estos grupos de atención prioritaria. Levante la manito digital para poderle ver. Victoria. No te entendí muy bien, mi vida. ¿Cómo dice que el niño en línea los de mayor edad? Los de mayor edad no es lo mismo que adultos mayores. Jan Carlos, tu cuaderno, por favor, Jan Carlos. Ayúdeme, por favor. ¿Cuáles serán los grupos de atención prioritaria? A ver, Kerly. Son los discapacitados. Son los discapacitados. Bien, excelente. Muy bien, personas con discapacidad. Excelente. Camila Barrera. Son los que tienen discapacidad y los de tercera edad. Tercera edad. Las personas con discapacidad. Bien. ¿Qué otro grupo de personas creen ustedes que son de atención prioritaria? Los niños. Los niños. Excelente. Los niños. Mujeres. Los mayores de edad. Los mayores de edad, no. Los niños, sí. ¿Por qué? Las mujeres, pero ¿qué tipo, qué, en qué grupo de mujeres tienen que ser? Embarazadas. 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 Quito. Bien, perfecto. Entonces, nosotros sí tenemos clarísimo. Esas son enfermedades. Ya, perfecto. Muy bien. Tenemos el desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, grupos de atención prioritaria, Bien. Muy bien. Cultura, arte y deportes. Cultura, arte y deportes. Listo. Déjenme ver, Giancarlo, su cuaderno, por favor. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hasta aquí. ¿Sí? Porque quiero compartir con ustedes algo que es... Profe, me falta ahí. No cambiará, me falta solo lo que hice. Algunas funciones de... No active el micrófono, siga trabajando. Giancarlo, quisiera ver tu cuaderno. Lo he hecho súper cortito, porque voy a compartir con ustedes una información importante acerca del desarrollo sostenible, para tener súper clarito. Déjenme ver su cuaderno, Giancarlo. Alce mi vida para ver su cuaderno a la cámara. Gian. Bien. Los que ya van terminando, escúcheme con atención, por favor. Y Giancarlo, ¿tienes tu texto a la mano? Giancarlo, Giancarlo, ¿tienes tu texto a la mano, el librito? ¿Ya te compraron? Los que ya terminaron, por favor, mientras que los compañeritos van acabando. Giancarlo, ¿tienes tus libros ya? Bien, los que ya terminaron, por favor, va a desarrollar la actividad 1 de la página 25. Es una sopa de letras. Usted tendrá que buscar las palabras relacionadas con el quehacer de los gobiernos provinciales, y usted tiene un listado, ¿sí? Va a buscar, por favor. Son 13 palabritas. No, este ratito lo va a hacer. Este ratito lo vamos a hacer. No es necesario escribir en el diario, porque lo va a hacer en clase. Listo, mientras le veo a Giancarlo, que esté terminando, por favor, la actividad. Giancarlo, listo, vamos a continuar, entonces. Usted ha desarrollado la actividad 1 de la página 25. Quiero que me muestre a la cámara, por favor. Aquellos chicos que ya lo terminaron. Déjame, le abro las cámaras. Listo, ahí sí. Muéstrame a la cámara, por favor. Muéstrame a la cámara, por favor. Bien. Téngale ahí, por favor, Melanie. Téngale, téngale un segundito ahí. Del libro a Emily Abigail. Del libro a mi vida. Del libro. Porque del cuaderno está súper cortito. Del cuaderno está súper cortito. Acérquele un poquito más, Michelle. Eso, acérquele un poquito más de Emma. Parece que le falta Emma. Listo, a la cuenta de tres voy a tomar la fotito. De esa sopa de letras. Vamos a la una. Es para que no se distraiga y no se entretenga en otras actividades, sino que realice las actividades de clase. Camila, póngale en la página que es mi vida. A las dos. Jonathan, usted dijo primerito que había acabado la foto. Póngale en la página que es Camila. Martín, Cisa, Dálida, Matías Soto, Génesis Cobo. Zahid, Randy, Emily. A la una. A las dos. Y a las tres. Acérquele en Braulio. Acérquele. No sale todavía las letras. ¿Dónde está? Más, 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 más. Más Braulio. No puedo ver. Yo no veo Braulio. Ya tienes alguna señalada. Ya que decía pintar. Listo, chicos. Bueno, perfecto. Muy buen trabajo. Buen trabajo, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Gracias.